El Tesoro Escondido Un Encuentro con Dios en tu Juventud Hola, espero que te encuentres muy bien. Para hoy tenemos un tema muy interesante que estoy segura que te gustará mucho. El tema de hoy es el backstage de la historia. Apocalipsis 12, 7 al 9. Después hubo una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón y luchaban contra el dragón y sus ángeles. Pero no prevalecieron ni se halló ya lugar para ellos en el cielo. Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero, fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Este capítulo de Apocalipsis es uno de los más importantes, no solo de este libro, sino también de la Biblia. Nos muestra el backstage de la que está detrás de escena de la historia de la Tierra. Nos revela lo que aparece en distintas partes de la Biblia, pero aquí de una manera clara y enfática. La historia de la humanidad no es otra cosa que la historia del conflicto cósmico, espiritual, entre las fuerzas de Dios y las fuerzas de Satanás, entre el bien y el mal, entre la verdad y el engaño. Llámese hambre, explotación, rencillos familiares, guerras, atentados, adulterio, hogares destrozados, niños abandonados, homicidio, estafa, envidia, perversión moral, intrigas y corrupciones políticas, injusticia social, angustia, depresión, suicidio, etc. Todo tiene su origen en estas fuerzas diabólicas y en la rebelión contra el gobierno de Dios. Y toda la profusión de estas ideas erróneas, ajenas a la palabra de Dios, tan disímiles entre sí y tan alejadas de la verdad. Y el bien, filosofías intelectuales, escépticas y ateas, ocultismo, espiritismo, orientalismo y liberalismo, anarquía moral, etc. No son otra cosa que producto de esta obra satánica de engaños sobre la Tierra. Cuando hoy tanta gente afirma su propia voluntad, sus propias normas morales o las del consenso social para fijar su ética personal o comunitaria. Los hijos del Dios del tiempo del fin solo reconocen la autoridad de Dios sobre su vida moral y son los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Querido joven, te guste o no, estás en medio de una guerra espiritual y moral y debes tomar una posición. Estamos en las instancias finales del gran conflicto cósmico y pronto acabará la batalla y tendremos ese mundo de paz que Dios ha prometido. ¿De qué lado callarás en la consumación de la historia? Toma hoy una decisión inteligente. ¡Feliz día! ¡Feliz día! ¡Feliz día! Gracias.